Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué Bienvenidos va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz Estamos muy cerca de tu casa, vení este fin de semana, te lo mereces, vas a ser bienvenido Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Ana María Alfaro y Juan Adrián Ratti Como dos extraños Super Mami te trae las mejores ofertas de la semana En Altagracia, Super Mami cuida el bolsillo de todos los cordobeses Ormai presenta su línea de hornos eléctricos HE Collection Innovación Diseño Y eficientes prestaciones Pensados para potenciar el artista que todos llevamos dentro Ormai Para toda la vida Aquí Águila Padre llamando a Nido La operación lectura y sueños fue un fracaso General, si no sobrevivo esta noche Dígale a mi esposa que no tendría que haber vuelto a las 2.300 horas de trabajar toda la semana Ahí Águila Padre me copia La misión ha sido un éxito Puede volver al día Con proyectar de Grupo Proaco Está cantado que avanzás con tus proyectos Porque es un nuevo plan inmobiliario Que te permite financiar tu lote en Córdoba A sola firma, sin calificación crediticia Sin sorteos ni licitaciones Entrega pactada y en cuotas desde 3.500 pesos Proyectar ¿Tenés un proyecto? Tenemos un plan Otra gran oportunidad de Grupo Proaco ¿Tenés un proyecto? No esperes más para estar mejor GEA, Sistema de Salud Y las palabras que más digo en mi trabajo serían... Buen día ¿Qué anda pasando? Quédate tranquilo Todo va a estar bien ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás mejor? Te entiendo Contá con nosotros Estas son algunas de las palabras que queremos que escuches mientras trabajamos en el lugar que queremos ser para vos Sanatorio Allende Especialista en el cuidado de tu vida Estamos trabajando para que en el 2018 lo grande se vuelva más grande Pavone Estaciones de servicio dual Calidad, servicio y limpieza Pavone Signo de buen servicio Aerosilla Más de 60 años cerca del sol y de la gente Complejo Aerosilla Carlos Paz Hola, soy Cotrequito Quiero darte unos consejos No arrojes residuos en la calle Usa los cestos papeleros No tires residuos en terrenos baldíos Y los días feriados no saques la basura Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos Ciudad limpia, ciudad mejor Cotreco, higiene urbana www.cotreco.com Hoy, los cordobeses inauguramos otra obra que hicimos entre todos Nuevo edificio inteligente del Banco de Córdoba y Tarjeta Cordobesa Porque cuando vamos juntos, no nos para nadie Soñamos, proyectamos, construimos, miramos al futuro Inauguramos una obra que será orgullo y patrimonio de la provincia Edificio Inteligente Bancor El banco de todos los cordobeses Hola Ana María Hola querido ¿Cómo estás? Muy contenta, muy feliz Muy agradecida a Canal 12 A los chicos A la Silvia Silvia Lallana No, a Silvia Lallana que me hizo un mini show Para mí, en mi cumpleaños Gracias Silvia Me encanta honrar la vida de maravilla Qué lindo Y todas mis amigas también Todas cantaron, todas Muy lindo Y estaban las cámaras de Canal 12 Que los chicos tienen una buena onda Y la Silvia Pérez Y la torta de Javier Agazzani Un pastelero profesional Y tan rico Es la primera vez que he comido tortas Con strass Sí, con strass Con strass Así que gracias La torta más rica que he comido Gracias a todos A mis amigos que fueron A todos, a todos Gracias, muchas gracias Bueno, aquí nos agradece Ana María Y bueno, Cristi Sarker También estuvo en mi cumpleaños Raúl Ah, digamos que Cris acaba de abrir un local en Nueva Córdoba Ah, sí Sí Tiene un éxito tremendo Sí, sí, sí Así que buena suerte, mi amor Y el pelo como siempre me lo arregla Raúl Lo que es todo para mí Entonces Bueno, yo agradezco a Gustavo Sena Acuafer 9 de Julio 747 Y la ropa de Agustino No No, mira vos No me digas Mirá lo que es esta pinza Ah Espectacular, ¿no? Qué maravilla ¿Y a quién tenemos hoy aquí? ¿A quién? A Gustavo Arce Y Agustino, ¿cómo te va, Gustavo? Hola, ¿cómo están? Bienvenido, querido Bienvenido Bienvenido Que se ha venido también muy elegante Gracias por la invitación Me gustaría que mostraste tus zapatos Ah, bueno, bueno Espectaculares Ay, qué bueno Espectacular Es parte de lo que uno produce Bueno, ¿qué decís de mi ropa? Elegantísimo Lo bueno es que la crítica, digamos, de los televidentes es fabulosa Y eso a uno lo llena de orgullo, digamos Porque se le infla el pecho cuando hablan de que una persona está bien vestida Y uno ha sido la persona que puso un poco la mano en ese producto, ¿no? Así que, bueno, y muy contento realmente porque, bueno A Ana María, obviamente que nos conocemos hace 25 años O sea Cuánto inauguraste Ella es una, no sé, para mí Mirta Legrán en Córdoba, ¿no? O sea, es algo, es increíble, ¿no? O sea, tantos años en la televisión Hablar de Ana María es, no sé, es una figura volcánica, ¿no? Bueno, tenemos regalos para darte Te vamos a regalar un wok de Ormay Te vamos a regalar los tradicionales alfajores de la Quinta Te vamos a regalar una joya de Vanessa Durán No vi qué eligió Vanessa para vos, ¿no? Perfecto Y también el último espumante, medalla de oro de la carollense Con el cual te vamos a pedir un brindis Bueno, con todo gusto, sí, por supuesto Bueno, y feliz cumpleaños, María Gracias Ana María, querida Gracias, mi vida Felicidades, Juancho ¿Por qué brindas? Brindo y pido a la vez, ¿no? Para que se vayan acomodando las cosas en el país Porque creo que hay un poco de incertidumbre Para ser suave, digamos, en la opinión Y porque creemos que somos Yo creo que somos un país fuerte Un país generoso para todo Es generoso para todo este país Y creo que si aunamos esfuerzos Si pensamos y creamos esa cofradía de buenas intenciones Esto va a cambiar Vamos a salir allá Exactamente No, la gente está muy asustada Pero brindo por eso Por el país Y por ustedes también, brindo Gracias Por muchos años de éxito Como lo están teniendo ahora Gracias A propósito, Gustavo Te oí decir Que Mauricio Macri No se viste bien Sí, no está tan El contexto no fue tan así Porque Revista Noticias Es que es en donde lo leíste Es evidente que me hicieron una nota en personajes En Revista Noticias Hace unos números atrás de Revista Y me preguntan cómo ve Me preguntaron cómo veía vestido a Macri Como a otras tantas personalidades Y yo le dije que no lo veo bien vestido Bueno, el título pegó mucho más fuerte que lo que yo dije Sí En realidad Es una opinión personal, ¿no? O sea A ver, ¿qué le dirías vos? Me parece que uno tiene el ojo crítico de manera distinta Porque él es una persona que se podría vestir bien De hecho que, a ver, no estar bien vestido no significa literalmente lo que uno dice Sino que por ahí a lo mejor verle el cuello de la camisa muy amplio Sin ponerse corbata Me parece que no le queda bien a él El saco Él puede vestirse con un saco bien a medida Y un pantalón también Y sería mucho más elegante A eso es a lo que yo me refería Que no lo veía bien vestido Ni sé quién lo viste O sea, sinceramente no tengo idea quién lo viste Pero eso quise decir Podría estar más elegante Este es el presidente de los argentinos Y yo creo que tiene que comenzar Primero de su estructura cultural Su estructura física Tiene que cuidar todos los detalles Porque él es el presidente Simplemente es una opinión Capaz que otra gente... A propósito, vos has vestido Muchas figuras Pero además muy disimiles ¿No? Yo me estaba acordando ¿Cómo se te ocurrió Y por qué y cómo Vestirlo al chino Maidana En la pelea con Mayweather Por ejemplo Bueno, eso fue Bueno, eso fue una... Digamos que eso fue una situación Que me marcó mucho Para bien Me marcó mucho Porque en realidad El team Maidana Que estaba compuesto Por su manager Que es Sebastián Contursi Cuando me convocan Yo viajo Y me piden de viajar Con él a Las Vegas Hice varios viajes a Las Vegas En todas las peleas Que él hizo Entonces Lo más fuerte fue Digamos Las conferencias de prensa Que yo presencié Y realmente decirle a él Que era Uno Que había un periodista Que llevaba más de 40 años En el boxeo Como periodista El periodista Digamos Sería como el periodista Líder Estrella Estrella Dentro del periodismo Del boxeo A nivel internacional Y le dijo a él Que era En inglés Al chino Maidana Le dijo que era En sus años De periodista Nunca había visto Un boxeador Tan bien vestido Y entonces Ahí él dice Quien lo vestía Y eso bueno Fue algo importante Y por qué Por qué estaba bien vestido Y porque Se le hizo algo Distinto Algo de vanguardia ¿No? En payette Así Los portales De todo el mundo Más con el otro Que es un exhibicionista Totalmente A ver Mayweather 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 había ido Muy Ha habido con un equipo De gimnasia Por ejemplo ¿No? Entonces decirle Que Tantos títulos Que yo vi A nivel mundial Sobre su vestuario Y yo decía Guau Qué importante Yo fui con un grupo De amigos De acá de Córdoba Eso me dejó Muy marcado Para bien Y ha quedado Muy marcado Con la gente ¿No? En el inconsciente Colectivo Ha quedado Muy marcado ¿Y a la bruja Verón? Y a la bruja Verón Bueno Yo tengo una amistad Con él O sea Él va a ser imagen Calculo que Siempre ha sido imagen De la marca ¿No? Hace Varios años Ya te diría Unos cuantos años Y sigue siéndolo Entonces Tengo un contacto Te diría Casi permanente Con él Entonces Es una persona No te digo No digo que somos amigos Porque no vamos A los cumpleaños Pero Pero somos Tenemos una muy buena amistad ¿No? ¿Pero cómo lo vestís a él? Y a él Él me convoca a mí Él me llama Una vez Me lo presenta Por teléfono Me llama Y me lo presenta Luis Ventura Y me dice Mirá Gustavo Yo quiero que me vistas vos Porque la ropa Que vos tenés Es la ropa Que yo necesito Y no lo encuentro Aquí en el país Entonces Le digo Bueno mira Tengo dos formas Una Me pagás por el asesoramiento Tenía que correrlo con la vaina Esa es la realidad Me pagás por el asesoramiento Le digo Y yo te visto Como vos quieras Y la otra Es que Yo te doy la ropa Y vos sos la imagen De la marca Y no me cobras nada Le digo Y yo no te cobro nada No vamos por esa Me dice Bueno así que Hicimos ese acuerdo Digamos Tácito Y fue algo realmente maravilloso Porque he compartido Muchos momentos Con la bruja Verón Y fui A su quinta En En La Plata Vestí a los jugadores Después de Estudiante de La Plata Lo vestí a él Bueno y así se fue creando Como vestí Al Kun Agüero Un día que me llama Marcelo Tinelli Y me dice Si lo podía vestir Al Kun Agüero Y bueno y vestí Toda la familia completa Para el casamiento Agustino lleve el nombre De mi hijo Agustino Agustino Gustavo ¿Dónde naciste? Yo nací En De Anfunes Bueno ¿Qué diría tu abuelo De Quilino Sodero? Si 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 ¿Qué diría ahora Al verte? Y mi abuelo Pienso que Bueno a mi Obviamente que me trae Mucho recuerdo Trabajaste con él ¿No? Si 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 Yo trabajé desde chico Con él Era ¿Cómo te puedo decir? Era mágico Porque vivir en el campo Y uno ve Ese proceso de metamorfosis Que se creó Desde aquella época Hasta ahora Es un proceso Camaleónico Muy fuerte Como se ha Como ha cambiado El mundo Digo yo ¿No? Porque Ayer Eramos todos Muy Jugar en las acequias Con agua Hacer el desayuno En una mesa Grande O la merienda Con todos mis primos Y Realmente Trae a colación Que él Fue una persona Que Que nos Fue Digamos La piedra fundamental Para que nosotros Tuviéramos El lugar en donde Apoyarnos todos Que lindo Entonces Cuando ocurren Estas cosas Yo creo que Las cosas En la vida Ocurren Cosas Muy justas Y ocurren Cosas Muy injustas Y Tenemos que Aprender Y saber Convivir Con eso ¿No? Y yo tengo Los mejores recuerdos Porque Mi abuelo Vos me decías ¿Qué diría? Y yo creo que Se sentiría Muy Muy orgulloso De De saber Que he transitado Un camino Muy Acelerado ¿No? Un camino Que Mi abuela La perdí Hace muy Mucho Tiempo Mis otros Abuelos También No tengo Abuelos Y bueno Obviamente Que Recuerdo Cada instante ¿No? Cada instante Mi abuelo Recuerdo Estuve viviendo En Quilino Habré vivido Nueve años Ocho años Y diez años Pero me dejaron Muy marcado Y realmente Para mí Quilino Pasa a ser Parte de mi sangre Diría ¿No? Diría Un gran porcentaje De mi sangre Y mi corazón Y lo digo En todos lados Mirá que yo tengo Entrevistas En Buenos Aires Acá En distintos lugares Y la raíz Digamos La génesis Jamás La podría Perder No lo permitiría Bajo ningún Concepto ¿No? Entonces Contestando tu pregunta Juancho Yo creo que Que sí Obviamente Ahora estás exportando ¿A cuántos países? ¿Cómo? Estás exportando Hay marca tuya ¿En cuántos países? Bueno Nosotros por Courier Enviamos a distintos lugares De Bueno Al país Estamos Casi en todo el país Tenemos presencia ¿3.500 locales? No Tenemos 3.500 comercios Multimarca Aproximadamente Después tenemos franquicias En el formato de franquicias Tenemos Locales propios Tenemos 11 12 locales Franquicias Exclusivas Tenemos unas 20 Ahora vamos a salir Con una expansión fuerte También Hemos sufrido Muchísimo La crisis Hemos sufrido El tema textil Y el tema del cuero Creo que Lo que más Sufrió Digamos Y tuvimos que darnos vuelta Como pudimos Y ahora vamos Creo por el camino Correcto Por eso es cuando decía Y hacía mención Candidate prendas Más de 110.000 Nosotros hacemos Más o menos 1.200 productos En cantidad de productos Y podría decirte Por temporada Estamos En los Sí 100 Ahora baja un poquito Entre 80 y 100.000 Entre los avatares Ana Vos sabés que Bueno También fueron Los robos ¿No? Que tuviste Y la La casa Perdón Central La fábrica ¿No? Que es impresionante Es enorme Yo la conozco Ella fue Ella fue En barrio General Paz Cuando yo me cambié La primera vez Ella fue a visitarme Fue una de las primeras figuras Que fue a visitarme Fue Ana María Estamos hablando Hace 13 a 14 años Es impresionante Todo el El aparato Montado Así Además me daba La impresión De un búnker ¿No? ¿Viste lo que decís? Quizás Tiene que ver Con el Temor Y el riesgo De los robos Que Que sufriste ¿No? Exactamente Vos sabés Que cuando te digo Que uno sufre Hay muchas Hasta incoherencias En la vida Porque Nosotros sufrimos robo Y no estábamos Asegurados Porque es imposible Asegurar una Una empresa Con productos Porque No te alcanza El dinero Para pagar Es imposible O sea Tienes que tener Seguridad Y ha habido Muchos episodios Muy graves Ahí ¿No? Que se han ocurrido Porque son zonas Industriales Entonces ahora Estamos Digamos Más protegidos Toda esa zona Industrial Porque Obviamente Es un problema Digamos ¿No? O sea Es un problema No menor Entonces bueno Lamentablemente No podemos O sea La policía Obviamente Que va a hacer Siempre lo que puede Yo creo que Y esto lo digo ¿No? Pero fue un gran susto Fue sí Fue un susto Pero yo creo que estamos A nivel Policía Creo que estamos Bien protegidos En la sociedad Ahora el susto El susto No el susto Sí Fue mayor Que el temblor En Mendoza En el piso 17 Del Sheraton No Vos sabés que no En el piso 17 En el En el En donde estaba En el piso 17 En el hotel En el Sheraton Yo creo que ahí Yo me veía Con decirte que salía Al balcón Fue un temblor Que hubo El último temblor En Mendoza Que salía al balcón Digo ¿Y qué hago acá En el balcón? Veía Veía todo Precipicio Y me volví A meter Adentro de una conferencia Que estaba dando yo Y todos se agarraban De las columnas Y no había más columnas Entonces digo ¿Y yo a dónde me agarro? Y quedé medio Como con un pie abajo Y el otro arriba ¿No? Y como tienen Esos rodillos Antes deslizantes Creo que son deslizantes Se tiró al piso Exactamente Entonces bueno Nos tiramos al piso Pero fue algo Fueron minutos interminables ¿No? Pero sí Obviamente que Si vamos al fondo De la cuestión Creo que en los dos lugares Se produce digamos El miedo ¿No? O sea que es así En 1999 Comenzaste No sé si el El primer local Fue el de El Buen Bastor No, no Ese no, no El primer local Fue Nosotros comenzamos En un lugar muy chiquito Trabajar Después ¿Qué pasa? Con camperas Únicamente camperas de cuero Y después bueno Yo Fui mutando Y fui con el producto De marroquinería Y el primer local Para que no nos toquen A la puerta Para comprar una campera de cuero Lo abrí En Plena Calle Esquiu Que es en la mesón Como dice El lagarto Ahí fue digamos El El primer local Muchos años En el showroom El showroom Muchos años Antes Y después sí Fuimos Fuimos al Buen Pastor Que el Buen Pastor Ya llega A 10 años Y después cambió A Agustino Después quedó como Agustino Porque fue Cuando empecé a vestirlo A Tinelli ¿Cómo entró Tinelli En tu vida? Tinelli entra A través de un productor De Ideas del Sur Hace ya muchos años Ya ¿No? Siempre hay algo Para hacerle A Tinelli Es una persona Bueno Obviamente que exigente Como siempre lo digo Y yo creo que Él Me ayudó mucho Digamos ¿No? En eso ¿No? O sea Me ayudó mucho Porque Realmente Para mí Cuando agarré El primer saco De cabra antilopada Que empecé a hacerle a él Ese fue Ese fue el primer saco Ese fue el primer saco Me la presenta María Vilariño Que es la vestuarista de él Yo a él no lo conocía Y me dice Mira No puedo hacer un saco de cuero Y yo estaba en el cuero Y yo muy audazmente Dame que yo te lo saco A la perfección Digo No sé cómo voy a hacer Porque con cabra antilopada Al ser cueros chiquitos Evidentemente Que había que cortar Los delanteros Los traseros Los bajos mangas Había que hacer Todo un trabajo La cuestión Que se percalinó Se frisilinó bien El producto ¿Cómo? Cuando se percalinó O sea Se le pone una entretela Que se llama percalina La percalina Claro Entonces Se lo frisilinó bien En los cuellos Se planchó Muy bien Alta temperatura ¿Qué es eso? Claro Viene a ser una entretela Entre el forro Y el cuero ¿Para qué? Para que tenga Una buena caída El producto ¿No es cierto? Tiene una muy buena caída Y que no produzca arrugas Digamos ¿No? Eso Más o menos Eso es como para que se entienda ¿Y fue posta para él El saco? Fue para él Se lo puso Cuando se lo Ya llevé cuatro Cuando lo vi Salí el primer programa Bueno Ahí sí dije Porque bueno En ese momento Ya ahora ya no me produce eso ¿No? O sea Es como que sentís un Una especie de escalofrío Porque era Tinelli Y era de Córdoba Yo Haciendo un poco de patria Entre comillas En Buenos Aires En donde hay Yo digo que eso Es un serpentario Entonces Es así Entonces Nada Meterse en ese mercado Era un mercado riesgoso Serpentario Para mí sí O sea Esa jungla Ese serpentario Es algo complicado Todos están A ver cómo hacen Para hacerte a un costado Cómo correrte Pero bueno Uno ya Si bien Tiene un poco De experiencia En eso Trata un poco De tener más cintura A medida que ha ido pasando Ha ido transcurriendo El tiempo Pero sí De ahí en más Bueno Fue importante Porque vestí A las Principales Figuras Del mundo Del espectáculo Y eso Es una marca Que es realmente Muy aspiracional Consulta Mucha gente Para que la vista Por ahí Uno piensa Uno queda mal Indirectamente Porque Vía a Eris Unino Los otros días También en el programa De Mirta Legrand Que vestía tu ropa ¿No? Sí Bueno ¿Estás conforme? Mira ¿Conmigo? Yo Te digo Cuando Me habló Gabriel Me dice Che Me gustaría Sí Le digo Con todo gusto Lo veo El programa Te digo Sinceramente Lo veo Porque tiene Mucho contenido Mucha emoción Mucha transparencia Es un programa De mucho De mucha alma De mucho corazón O sea Y así lo piensa la gente No solamente porque yo lo vea Y no es una cuestión de demagogia Porque esté sentado aquí Sino porque Realmente el trabajo Que se hizo Desde la génesis Realmente Es un Es algo Increíble ¿No? Es algo que Que yo creo que Va a quedar en el inconsciente Bueno y a la gente le gusta Migue bien Etcétera Bueno Si estás conforme Salud Bueno Un placer Gustavo No Los extraños son Los que suspiran Somos Tú y yo En esta noche azul Tendimos 184 kilómetros De nuevas líneas de alta tensión Que beneficiarán directamente A 131.000 usuarios del este provincial Con obras Garantizamos un servicio eléctrico de calidad Plan Quinquenal en marcha EPEC Invierte No esperes más para estar mejor GEA Sistema de salud Pavone Estaciones de servicio dual Calidad Servicio y limpieza Pavone Signo de buen servicio Yo amo lo que hago Fundamentalmente investigación En la Facultad de Ciencias Médicas La pasión surge desde adentro mío Siempre me gustó la velocidad Me gustó la adrenalina De ir rápido en un auto Quiero invitar a todas las mujeres A que nos cuenten La historia detrás de sus sueños Lo pueden hacer En el Facebook de Vanessa Durán El gobierno de la provincia Está construyendo los gasoductos troncales Que beneficiarán a 700.000 cordobeses De 176 localidades Continúa la obra del sistema Anillo de Córdoba y Gran Córdoba Avanzan los trabajos por la colectora de Avenida Ejército Argentino E ingresan a Barrio Cuesta Colorada Por la calle pública ubicada entre Avenida Los Álamos y Los Aromos Desde allí, la traza sigue por los quebrachos en sentido a la calera Y avanza hasta Avenida Las Acacias Atención Se interviene la totalidad de la calzada de la calle pública y los quebrachos Por lo que se solicita circular con máxima precaución por el sector Estamos trabajando para un verdadero hito Abastecer con gas natural a toda la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba Por eso, necesitamos la colaboración de todos Córdoba entre todos Depositás tus ahorros en Finantino y ganás sin esfuerzo Consultanos, tenemos las mejores tasas Aerosilla, más de 60 años cerca del sol y de la gente Complejo Aerosilla, Carlos Paz Los extraños son los que se miran Los extraños son los que suspiran Somos tú y yo en esta noche azul Somos tú y yo en esta noche azul Somos tú y yo en esta noche azul Somos tú y yo en esta noche azul